Ok mis amigos estamos por acá de vuelta, vamos a enviar el corrido de Oscar Oliva dice Cuando ordeñaban las vacas, ranchaban allá en la sierra Chuyita y Rómulo Olivas, vivían allá en una cueva Ahí nació Oscar Oliva, sin doctor y sin partera Dicen fue un parto de lobo, porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza, puso sus pies en la tierra Por eso trae una estrella, camina y poco tropieza Romulo es rico y muy rico, bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad, ni parpadeó pa' pensar Le dijo a su jefecita, ya me voy a aventurar Formó una cruz con sus manos, y le echó la bendición Y se quitó unas coquetas, que portaba de valor Hijo de algo servirá, se las dio de corazón Dicen que en el mercadito, ahí empezó a refugiar Dos días después que llegó, crédito en hotel abrió Camino abriendo las puertas, hasta la frontera entró En esta Antón, California, los barrios lo abrieron ya Se paraba en las esquinas, a tirar para pescar Pero no pese los pesos, al peligro pa' ganar Ya desde aquí para allá, el muy novato no está Se refugia donde quiere, con quien quiere y nada más Dicen que quiere a Chuyita, porque lo parió nomás Ahí quedamos viejos, Oscar Olivas, puro sonoreño, valiente